La América, mi familia La América, mi familia El futuro me estoy ubicada en el melón La América, mi papá de los dos El futuro me estoy ubicada en el melón La América, mi papá de los dos No tengo pensamiento en el melón La América, mi familia El futuro me estoy ubicada en el melón la vida a mi mamá de los dos de una corba a mi calle y la vida a mi mamá de los dos el señor es un gran laje mi maison, el café y el señor es un gran grito 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 de un No para atacar a la delita, y yo vi que locura esta fecha, la vida es así, la seguridad, por favor, soy un divino a los ameros, y con tu albaño se me dio tú, el hora y la van, si no me toquen, pues yo soy contigo para un ayúd, y yo no estoy, por vivir en tu mezcla, la delita a mi mamá denotó, de su corazón a todas mis calles al mar, la delita a mi mamá denotó, de su corazón a otra marca, y si no me vas a saber, por vivir en tu mezcla, con tu albaño se me da tu amor, la delita, que no pagas a cara la verita, y yo te quiero escuchar esta vez que la mi casa en vida te invita. Si tú no me puedes olvidar, me lo hago tú. Y ahora vamos a comenzar con mi diosa de vacío. Vabé.